¿Cómo solucionar el error? Modo sin conexión, no se pudo restablecer la conexión. Ok, desde hace ya un par de meses tengo este problema con el GTA V de que no me carga, no abre el juego, se queda en esta parte, con este mensaje que dice modo sin conexión. Y lo mismo pasa con la página web de Social Club. Si buscamos Social Club en Google, en cualquier navegador, Social Club vendría siendo la página principal de Rockstar Games, o sea de GTA V básicamente. Y como pueden ver no se ha podido acceder a este sitio web y lo mismo pasa en todos los navegadores, en todos los dispositivos, en todos lados. Y la verdad es un problema muy y muy molesto y muy difícil de solucionar, aunque hay varios métodos, varias formas de poder solucionarlo, para mi ha sido casi imposible poder solucionarlo. Hay varios métodos para poder solucionar esto, y créanme que ya he probado de todo, desde reiniciar el router, apagarlo por 10 minutos y volverlo a encender, no funciona. También he probado cambiando la IP pública, he contactado con mi proveedor de internet para cambiarme la IP al menos 3 veces y no ha funcionado. También he cambiado los DNS, varias veces varios DNS, porque si es el problema de la página web, también se debe a los DNS y no funciona. Vale, a lo mejor es mi PC, pero me fui a la casa de un amigo a probar esto y no funciona, desde mi celular no funciona en otra casa. También he probado en un cyber, no funciona. El problema parece ser mucho más grave de lo que parece. Y por un momento he llegado a pensar que mi cuenta ha sido baneada o algo por el estilo, ya que se comenta el famoso baneo de la IP o el shadow ban. Una de las causas puede ser que al entrar a sesiones públicas donde hay hackers, estos hackers empiezan a hacer quilombo en las sesiones y uno si no se sale, pues uno también es perjudicado, es como cómplice, digamos. Entonces, Social Club decide banear a absolutamente todos los de la sesión. Digo, es una teoría, no sé, no he comprobado esto. Llevo ya bastante tiempo con este problema y no se ha podido solucionar. Con el primer baneo creí que era de 15 días y específicamente fueron 15 días los que estuve baneado y después de eso se pudo solucionar el problema por sí solo. Pero dos días después volví a estar baneado. Así que si es a causa de un baneo o algo por el estilo, es probable que para el 18 de abril, entre el 18 y el 20 de abril ya me desbaneen. Sí, es una probabilidad de que esto sea un shadow ban por parte de Social Club hacia la cuenta. Puede que sea mi cuenta la que tenga el problema. Y parece ser más general, ya que incluso entrando desde mi celular sin cuenta ni nada, también sigue caída la página. O sea, no carga nada. Solo hay una solución, la única que he encontrado y la que me ha servido bastante. A pesar de sufrir bastante haciendo todo tipo de cosas que podían dañar mi sistema. De hecho, incluso hice que cambiaran mi router. He llegado al extremo de que me cambien el router. Y ni siquiera así no se ha solucionado. Bueno. Entonces, he encontrado una solución algo simple, pero muy complicado, muy difícil de encontrar, por cierto. Y vendría siendo usar una VPN. Y antes de que se me espanten, porque lo de las VPN sí que es medio... No todo el mundo le sabe, o sea, es como que se asustan al escuchar la palabra VPN. Pero no es nada del otro mundo. Las VPN lo único que hacen es cambiarte la IP pública por otra IP, para poder conectarte a otros servidores desde otros países. Es muy simple la verdad. Aunque sí tienen muy mala fama las VPN por el tema de los virus y demás. Pero no es necesario pagar una VPN o estar instalando puras huevadas a tu PC. Simplemente tenemos que encontrar una VPN que sea útil para poder entrar al GTA y también a la página de Social Club. Y por cierto, si se quedaron hasta este punto del video, les vengo a compartir mi método para poder solucionar este problema. Sí, he alargado mucho esto, pero es para que entiendan que no hay solución más que esta. Y la verdad, he hecho de todo. Y cuando digo de todo, he hecho absolutamente de todo. Y no ha funcionado. No he encontrado ninguna solución más que esta. Así que bueno, vamos a proceder con la solución. Aquí como pueden ver, la página de Social Club no funciona. No importa cuántas veces recargas, no va a funcionar. Pero bueno, el VPN que les vengo a recomendar vendría siendo este. Este de aquí vendría siendo el Atlas VPN. Hasta el momento ha sido el que más me ha servido. Ya que este tiene menos ping y es mucho más jugable en las sesiones. Porque claro, olvidé mencionar que uno de los mayores problemas de los VPN. Es que el conectarte desde otros países. El ping es altísimo. Va a 200, 300 o incluso más. Dependiendo a qué país te conectes. Y es totalmente injugable. Por eso vengo a recomendar este VPN. Por cierto, no me están patrocinando ni nada por el estilo. Así que bueno, descargamos desde su página web oficial. Y cuando lo tengan, les quedará este archivo ejecutable. Los clic derecho. Instalar. Siguiente a todo. Siguiente. Que por cierto, este VPN es opcional. Pueden buscar el que más les guste. Aunque como les digo, he probado varios VPN. O sea que en sí son una pavada. O sea, no hay un VPN que sea bueno y que sea gratis. Ese es un pedote. Porque supuestamente los VPNs que son buenos son de paga. Pero nadie va a pagar por jugar al GTA Online. O sea, es como que... Bueno, o sea, ya compramos el juego. O sea, para qué seguir pagando más. Todos los VPNs, puedo mencionar algunos. Como el Ghost, por ejemplo. O el Proton VPN. No me han servido. Han sido totalmente malísimos. El ping por las nubes. Pero bueno. Este hasta el momento es el que más me sirve. Si tienen alguno mejor que este. O sea, que sea ilimitado. Pueden dejarlo en la caja de comentarios. Recomendarle alguno que sea decente. O sea, que sea compatible más que nada. Porque he probado algunos VPNs. Y no, tampoco son compatibles. Incluso usando VPN. No funcionan esas páginas web. Así que bueno. Ya se ha instalado. Vamos a finalizar. No hay acceso directo. Le damos a botón inicio. Y aquí nos aparece Atlas VPN. Solo que hay un pequeño inconveniente que olvidé mencionarlos. Es que no todo en la vida es gratis. O sea, este VPN no es gratis. Este VPN de aquí. Tiene una gran desventaja. Y vendría siendo que es limitado. Tiene tan solo 5 GB de uso. Esto puede desmotivar a cualquiera. Pero créanme que les digo que vale totalmente la pena. Ahora les enseñaré un método que utilizo. Para poder utilizar infinitamente este VPN. Sin necesidad de pagar por ello. Obviamente. Este VPN funciona a base de cuentas de usuario. Aquí en configuración. Aquí como pueden ver. Esto me recibe una cuenta autogenerada. Aquí simplemente. Le daría a cerrar sesión. Pero me quedaría sin esta cuenta. Pero bueno. A ustedes al iniciar este programa. Les va a pedir iniciar sesión. O registrarse. Se registran. Pero no se registren con su correo electrónico. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ir a Google. Y escribimos. Correo electrónico temporal. Le damos clic aquí. A cualquiera de los resultados. Cualquiera sirve. Y en estas páginas web. Les van a dar un correo electrónico. Totalmente aleatorio. Y en esta bandeja de entrada. Van a recibir los mensajes de verificación del programa. Por lo que no necesitan contraseña para esto. Solo necesitan un correo. Y con ese correo. Simplemente se registran en el programa. Y ya podrán usar 5 gigas. Para poder usar este VPN con GTA Online. Tal vez me dirán que 5 gigas es muy poco para usar un VPN. Pero les voy a dar unos consejos. No utilicen otras páginas web. Es decir. No naveguen por internet. Más allá de jugar al GTA. Tal vez Discord. Tal vez si funciona con Discord. Pero hasta ahí. Usando solamente Discord. Para usar con tus amigos. Con tus compas. Y jugando solamente al GTA. Tranquilamente te dura aproximadamente. Un promedio de 8 horas. De juego. Y es muy importante que no entren a Google. No entren a sus navegadores. Ni tampoco tengan música. Digamos de Spotify. O alguna cosa que consuma internet. Solamente usen Discord. Y usen el GTA. Vamos a probar. Para que vean que realmente funciona. De preferencia les recomiendo. Estas de aquí. De Estados Unidos. Que vean siendo las más compatibles. En otros países. Por ejemplo. Les va a dar un ping mucho más alto. Les recomiendo principalmente esta. La seleccionamos. Aquí como pueden ver. Se activa. Y ya ha cambiado nuestra IP pública. Aquí abajo está el consumo. Como pueden ver. Aquí pueden ir monitoreando. Ya he consumido casi la mitad de las 5 gigas. Me queda 2,5 restantes. Por eso les recomiendo. Optimizar lo mejor posible esto. Y cuando se les acabe. Cuando se les acabe las 5 gigas. Simplemente se van a ir a configuración. Cerrar sesión. Crean otra cuenta. La agregan. Y listo. Es muy simple. Muy fácil. Casi que no. No cuesta nada realmente. Les recomiendo desactivar su antivirus. Porque al menos el mío me causa problemas. Ahí como pueden ver. Ya está cargando GTA Online. Bueno. El launcher. Finalmente ya cargó con las imágenes. Con todo. Y en teoría ya funciona. Y por otra parte. Vamos a chequear la página de Social Club. A ver si funciona. Cargamos la página de Social Club. Esperemos a que cargue. Y ahí como pueden ver. Ya está. Ya tenemos. Totalmente funcionando. Es muy ligero. O sea. Un VPN demora demasiado en cargar esto. Pero. Esta VPN es buenísima. Chequen. A que velocidad cargan las páginas. Estoy recargando a cada rato. Y la verdad. Funciona perfectamente. Sin tener que esperar nada. Y el ping. Es bastante bueno también. Acabo de encontrar la forma. Para poder quitar el límite de 5 GB. A la VPN. Si quieres saber cómo se hace. Te recomiendo ver el próximo video. Si. Aún no lo hago. Pero ya lo voy a hacer. Así que. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.